¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién pudo amar no más que Dios? Si fue el que nos creó, un día su semejanza El mismo que en la cruz murió, la ausencia de tu amor Yo no como sin nada, de igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor, mientras tanto moramos Y así inventaste mi dolor, allí tuvo otro error Entonces que reclamas, que hoy vienes buscando un perdón Porque un viento quebró tus alas ¡Esta! Y hoy vienes buscando un perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte, sé que estás arrepentida Pero volver contigo, no, no, no lo puedo hacer en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Dándose feliz, pero falleando un noble sueño Y porque mis sentimientos lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve en cualquier parte sentida Y si el mundo te sirve de consuelo Vení a mi Dios, que te bendiga Y si el mundo te sirve de consuelo Vení a mi Dios, que te bendiga Te quise con el alma Piénsame, que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia la nube Más alta y ya no pude alcanzarte Y con una nube Que baja, que demasiado tarde Que baja, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Te quise con el alma Piénsame, que amarte más no pude ir Volarte con rumbo hacia la nube Más alta y ya no pude alcanzarte Y con una nube Que baja, que demasiado tarde Que baja, que demasiado tarde Que baja, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Ay, te quise con el alma Piénsame, que amarte más no pude ir Volarte con rumbo hacia la nube Más alta y ya no pude alcanzarte Y con una nube O sea, se queda El pollo, el dedo Que baja, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Te quise con el alma Que baja, que amarte más no pude ir Volarte con rumbo hacia la nube Más alta y ya no pude alcanzarte Más alta y ya no pude alcanzarte